hola bienvenidos al curso online de dibujo básico vamos a empezar con los materiales y en este caso los lápices de grafito que van del 9 h al 9 b como ustedes pueden ver en la gráfica que se les presenta las cuales tienen varios valores aquí el lápiz f sirve para retoques fotográficos el hb es el intermedio del hb al 9 h son todos los lápices cuyo grafito es duro y por lo tanto sirven para bocetos y dan trazos más claros ahí ustedes pueden ver las tonalidades se van aclarando a medida que el número aumenta al lado de la h la h viene de heart que significa duro tendrían tenemos los lápices de las numeraciones p van del b al 9 b cuanto mayor es el número al lado de la vez más blando es el grafito y más oscuro es su trazo estos lápices son muy útiles para hacer todo lo que es sombreado para hacer zonas muy oscuras y para crear todo lo que es volumen asimismo estos lápices son difíciles de borrar tenemos aquí en la imagen marcado los lápices en blanco verde amarillo azul y rojo que son los colores que vamos a marcar los lápices que están allí para su mayor facilidad en los ejercicios que presentaremos en las sucesivas clases muchas gracias hasta luego no hoy no 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 Gracias por ver el video.